Hola a todos y a todas Otra vez aquí lo que traigo Hoy es un maquillaje Bueno Iba a ser un maquillaje Pin up porque me lo Me lo ha pedido una amiga mía Y lo que pasa es que voy a ir a una Entrevista, voy a ir a Después a dar una vueltecilla pero Si voy a una entrevista no quiero colores morros Así rojos, ¿sabes? Entonces Lo voy a hacer otro día pero Pues me apetecía Hacer uno similar y como Os comenté que compré el otro día El labial de De NYX, el Narcissus Pues lo voy a aprovechar Y hago un look así con ese Con ese labial Por eso se llama look Narcissus Vale, bueno, vamos a ello Como veis ya tengo Voy aquí con un ojo maquillado Es así discreto, no le echo No le echo el pico muy Muy exagerado Llevo pues una sombra Así un poquito doradita Que de luminosidad Y bueno, ahora os iré explicando Cuando haga el otro ojo El rostro y los labios Vale Lo que llevo pues es el El corrector de ojeras Este de Essence En... ¿Dónde está el tono? Ah, ahí En ese tono Llevo también unos Estos polvos Matificantes De Essence En este color Porque como ya pasó Un rato por la calle Empieza a hacer ya El calor ese Que te sale en brillito Pues a ver si funciona Y va bien Vale Pues vamos a empezar Con el otro ojo Y os voy diciendo Los productos y eso Vamos a ver Vale Ay, que se vea bien Vale Lo que voy a utilizar Como base de sombras Va a ser el El Jumbo de NYX El tono Milk Le pongo un poquito así Para difuminarlo Y que le dé un poco de De luz Aparte del color ese blanquito Que Que estoy buscando Me encanta este Jumbo Porque es súper cremoso Ya No sé si habréis visto El El vídeo del Del review De estos Jumbo Y la verdad es que Es precioso Que da un colorcito Súper bonito a la piel Vale Después cojo Esta sombra Que viene así Porque es un Es de Bourjois Pero me lo mandó Una amiga Que Que trabajaba allí Y bueno Que también tiene canal Os lo pondré por aquí Por aquí abajo Y es Este tono de aquí No lo digo yo Porque no me vais a entender nada Este de ahí Es un beige Así con Con bastante No sé Con bastante luz Ya lo veis en el otro En el otro ojo Que ilumina mucho Y Vamos a aplicarlo Encima del Jumbo ¿Veis como coge El El colorcito Este luminoso Me gusta mucho Lo vamos a extender También En el lagrimal Quitamos un poquito Y no se ve ahí El El trazo De Sedan Lo subimos Hasta el arco De la ceja Porque es la única sombra Que Que vamos a utilizar Si no tenéis esta Pues alguna Parecida Que sea un Color así Bastante luminoso Pues ya Ya nos hace la paña Vale Esto por un lado Voy a coger Este lápiz De ojos De Essence Long Lasting Ahí tenéis el tono Que es un Es un color así Como Como doradito Más o menos El mismo color Que Que la sombra Y lo vamos a depositar En la waterline Para lo mismo Para hacer Luz Y que el ojo No se vea tan Tan negro Vale Yo voy a utilizar Para hacer la línea negra El Contour Col De L'Oreal Este es en el tono 161 Carbon Black Que es más Más intenso Bien Entonces voy a trazar Una línea Desde La mitad Del ojo Un poquito Así Hacia afuera Y Ahora La zona De dentro Muy poquito Hacia adentro Porque no quiero Que se vea Muy marcado Bien No lo hago Perfecto Porque lo voy a difuminar Ahora un poquito Para que no se vea tan Vale Hasta ahí Vale Entonces Para hacer la línea El piquito este Pequeñito Pues seguimos Las pestañas inferiores Haciendo Así Hacia arriba Y Unimos Con el resto Lo voy a difuminar Con un Con un pincel Biselado Todo el trazo Para que no queden Líneas Por ahí Que Vale Ahora voy a coger La máscara La máscara de pestañas Esta de Essence Lashmania Pintamos las pestañas Superiores Inferiores Inferiores Y los ojos Ya los tenemos Entonces Vamos al Al rostro Y a los labios Bien En el rostro Voy a poner Un tono así Bronceadito Ya conocéis El bronceador De Essence Que es en este tono Y Suelta mucho polvito Eso sí Pero bueno Tampoco Bien Ahora vamos a coger Un delineador Yo voy a utilizar Este rosa De De Carlo di Roma Que no sé Que tono es A ver A ver A ver A ver A ver Pone 08 Pero No sé si es eso De ahí Esto Bueno Es un rosito Ya lo veis Es así Un rosa Medio Para poder Es el más clarito Que tenía Entonces espero Que quede bien Con el Con el labial No me gusta Perfilar Mucho Porque no me gustan Los perfiladores Pero bueno Lo vamos a rellenar Un poquito Con el Con el Tenidador Con el lo que yo suelo hacer es lo pinto un poquito así mal y corriendo digamos con el dedo pues lo fundo un poquito bien vale voy a coger el famoso labial de Nix Narcisos y no lo que voy a aplicar con vamos directamente porque me parece que es demasiado cremoso y me queda como una capa muy fea que no me gusta, pensaba que me gustaría pero no entonces voy a probar así y a ver si así me gusta más y no lo que voy a hacer esto ya empieza a ser otra cosa esto ya me gusta más muy bien pues os voy a enseñar como queda porque ya ya estamos entonces los ojos quedan así se ve la luminosidad dentro en la waterline muy bien pues espero que os haya gustado que os haya gustado que parece que me trabo aquí bastante bueno yo os digo que mira va bastante a juego con el con el esmalte de uñas que llevo hoy que es este de aquí de Carlos de Roma de esta colección y se llama Candy Pink que es el 112 entonces pues por si os gusta y lo queréis buscar por ahí vale guapos guapas nos vemos pronto